Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar un nuevo día, un jueves Jueves 28 de marzo Donde pues ya tuvimos la festividad de día de la primavera Que ya estamos dentro de un calorón Tremendo, pero tremendo Sí, miren, traigo mi chaleco Porque tengo que traer mi chalequito Pero sí, no, si me lo quito Pues bueno, imagínense, ¿no? Esa parte de donde Pues tenemos que ver dónde estamos Usted está en Gama Radio Porque tu voz merece un espacio Tenemos una gran invitada Ya se dieron cuenta Que estoy llena de muñecos Con lo que más me encanta Me fascina Y cuando supe que ella sí quería estar con nosotros ¡Wow! No saben, he estado viviendo estos días Felices porque Pues en sus épocas lo hice Pero en fin Y vamos a iniciar Les voy a pasar los teléfonos Recuerden que los teléfonos son para que nos pregunten Cosas pues también importantes, ¿no? Y si no son importantes no pasa nada Desahóguense Pero siempre positivamente ¿Por qué positivo? Porque recuerden que el karma también se regresa También esa parte es donde todos deben de pensar ¿No? Pero espero que donde nos estén escuchando Se estén divirtiendo Les estén gozando Y hay quienes no podemos salir por X causa No pasa nada O sea, no pasa nada ¿Verdad? No, no pasa nada No pasa nada Seguimos disfrutando del ajeno No es cierto Pero disfruten Diviértanse Vivan felices Siempre con lo que ustedes hagan Y les voy a pasar el teléfono Es el 5563 Y porque tu voz merece un espacio Les presento a mi gran invitada del día de hoy Buenos días Hola, buenos días Gracias Gracias por darme este espacio Gracias a Dios Gracias a Gama Radio Gracias a ti Sofía Por haberme encontrado Para mí es un placer estar aquí Y poderles compartir Lo que yo siento al confeccionar Cada muñeco, cada oso, cada ratón Como tú lo has dicho Uno entrega el alma Cada uno es especial Exacto Es padrísimo porque Es un osito, un ratón que se usa todo el año Que no tiene edad Que puede ser para un bebé Para un adulto Para un abuelito La abuelita Y que se queda Plasmado para siempre Plasmado Fíjate que es muy cierto Cuando tú regalas un muñeco Regalas también parte de tu alma ¿No? Sí Y ese muñeco es el que va absorbiendo Todas esas alegrías Todas esas tristezas Todo lo que a veces nos llega a pasar ¿No? Como que soltamos Todo nuestro sentir hacia ellos Sí Aparte es muy bello Recibir un artículo que fue confeccionado Y que fue comprado especialmente para ti Especialmente para ti Eso fíjate que eso es muy bonito Pero platícame Tu nombre es? Ivón Contreras Ivón Contreras Te digo que eres como mi prima Porque también mi padre es Contreras Así es que Seguramente que sí Somos parientas Y yo soy Contreras Y soy también Martínez de los Martínez Así es que no saben Tengo sangre poderosa ¿No? Sí Oye Ivón Platícame ¿Cómo iniciaste? ¿Qué es lo que te empujó? ¿Desde niña soñabas en esto? ¿O qué fue lo que hizo que tú iniciaras? Mira en realidad Yo estudié diseño Y a lo largo de la carrera A mí me encantaba la ropa deportiva Pero saliendo de la escuela Mi primer trabajo fue en lencería Y ahí llamé la lencería Ok Yo tenía planes de continuar con la lencería y todo Pero pues la verdad por cuestión económica no podía continuar Sí Y más adelante Mi hermana Inició con todo esto de los ositos, los ratones Ella es muy creativa Y yo en el camino de que yo decidía hacerlo en la lencería Se me presenta el de hacer los ositos Me dice ella Mira yo tengo una clienta ¿Tú quieres atenderla? Y dije sí Y ahí comprendí Unas palabras que me compartió Con un trabajador Con un jefe Me dijo que lo más negado Estaba el éxito Y entonces empieza a ser el oso A la clienta le gustó Y yo dije bueno Pues ahora tengo que buscar algo Que me dé todo el año Entonces me fue pidiendo otras cosas Que ahora un ratoncito Que ahora un conejo Y conforme a las necesidades De con quien te vas encontrando en tu camino Vas descubriendo otras telas Texturas, colores Entonces dices bueno Pues aquí aplicas también el diseño El diseño, el amor La creatividad Y así es como empecé Entonces pues la verdad Gracias a Dios Este te va abriendo camino Te va poniendo a las personas indicadas Y es ahorita lo que estoy haciendo Lo que estás haciendo Pues miren Ustedes ya se dieron cuenta Que en la mesa Tenemos de todo Pero vean esto O sea vean esto Miren aquellos que me quieren mucho Ya saben Miren Ya van a ir conociendo Quién es Ivonne Para que le pidan Uno de estos zapachoncitos Bueno Me encantan Ya saben Este qué tipo de tela es Ivonne Platícame Esta es una tela De lentejuela Usualmente lo pueden usar Para un vestido de 15 años Un saco Pero Pues la creatividad Y el amor De hacer cosas diferentes Sí No soy yo Es un oso Miren No soy yo Es un oso Ya vieron el tamaño Sí, sí Gracias Gracias licenciado Hay otro más grande Este mide uno 10 ¿Cómo crees? Y hay otro de 1,60 Guau 1,60 No, no, no Fíjate que es muy cierto ¿No? Que te den un regalo así Bueno pues Es mucho cariño Mucho amor Es algo muy tierno Sí, es pensado en ti Te deja muchas cosas Sí, te deja Hermosa Sí, bastante Te digo que Les voy a platicar Que si me regalo uno así Y bueno pues Me sacó mis lágrimas Porque Es bonito ¿No? El sentir es otro El recibir un muñeco Y aparte de eso Cuando tú empezaste a hacer Los osos Los muñecos De diferente manera Que ya vi por allá Un ratoncito Un conejo Y el empezar a ver telas ¿A dónde fuiste Para conseguir telas? ¿Qué fuiste capaz de hacer? Platícame esa parte Pues el centro sin duda Hay unas tiendas Que te Que te traen materiales De otros lados Incluso yo he utilizado Telas Que son para traje de baño Guau Guau Ajá Que son telas colombianas De algodón De felpa Pues para esto No hay este No hay límite Depende de lo que tú Quieres hacer Y entregar Para que la persona Lo reciba Este Pues la verdad Es que el centro Te abre el panorama Esa es la verdad Oye pero También me platicabas Que has ido a exposiciones ¿No? A expos Sí Platícame esa anécdota De que te Te fuiste Y regresaste El mismo día Sí En Guadalajara Se hace Se hace una expo Duró una semana Pero la verdad Es de que yo No tenía el dinero Como para hospedarme Una semana ya Entonces lo que hacía Era programar Mi salida Era en la noche Para llegar De mañana A Guadalajara Me cambiaba En los baños Me iba a la expo Y ya después Buscaba Como que la mejor Plaza Para comparar Con lo que yo Estaba viendo En cuestiones de tele De información De diseños Y todo Y Di con Plaza Andares Sí Entonces en Plaza Andares Si me daba la oportunidad De comer algo rico De recorrer toda la plaza Llegaba la hora De ir a la terminal Para Estar de regreso Al día siguiente Y eso fue Satisfactorio Te enseña muchas cosas Y que te das cuenta De que no hay límites Que el límite Te lo pones tú misma Exacto Que se vale soñar Que sí se puede Y te deja mucha experiencia Cosas bellas Y lo que eres capaz De hacer ¿No? O sea ¿Quién se va a imaginar Que en un solo día Puedes hacer tantas cosas Y que de repente Abres los ojos Y dices Ay caramba Sí lo logré Sí pude ¿No? Y el que tengas Que tocar muchas puertas Y que tengas Que hacer algo Que tú Jamás te hubieses Imaginado Y que lo hayas logrado Eso es padrísimo ¿No? Sí Te das cuenta Que no hay límites Y el pasar esas situaciones De que no la tienes Tan fácil Te enseña a valorar Te enseña a valorar Esas cosas Que dices Tuve la oportunidad De ver estas telas Y todo Y que te das cuenta Que hoy que yo Hago los muñecos Se quedan en tu memoria Y dices Ah ahora esta tela que vi Me sirve para esto Haces cosas diferentes Te digo Le puedes Hago ositos Para un bebé Para un baby shower Para 15 años Entonces El que vas a una expo Y ves otras cosas Te enriquece Para poder ofrecer Variedad A quien esté solicitando Algún detalle Así es Exacto Y te ha llegado Un cliente así como Muy muy exigente De esos que tú dices Señor ¿Por qué me lo pusiste En mi camino? O sea No puede ser Exacto Así es ¿Sí? Sí Sí La verdad Es que sí Te piden una Te piden una cosa Pero te ponen mil peros Cuando la entregas Al final de cuentas Regresa Regresa Porque yo pienso Que cuando tú fabricas Y confeccionas algo Con tanto amor Esa energía La persona la recibe Sí Y es como un lenguaje Sin palabras Exacto ¿No? Sí Entonces Ok De momento no me apareció Pero al entregar Y ver el resultado Es bueno Vale la pena Sí vale la pena Y sí Sí lo escuché Cuando Dice la señora Te compré Tal muñeco Pero ya no lo entregamos Porque nos gustó mucho Y se quedaron con ellos ¿No? Sí Sí fue bello Sí Ella me pidió Una tela especial Sí Entonces yo recuerdo Que tenía una así Como tipo escocesa Y ella me pidió Dos muñecos Pero pues yo fabriqué Cinco Con la esperanza De que igual Le fuese a necesitar otro Exacto Entonces me decía Que ella quería Regalarlos Pero su esposo Le dijo No pues están muy bonitos Mejor nos los regalen De veras Sí Ay qué egoístas No Pero esa parte Donde tú dices Están entregando Su alma Este Se siente El carisma ¿No? En los muñecos Pues si ya uno Ya no los quiere soltar La verdad Yo también La verdad es de que Cada que confecciono algo Baja el amor El deseo De que la persona Que lo va a recibir Sienta ese Ese amor Ese amor Con el que se confecciona Que es un lenguaje Sin palabras También Tengo Gracias de Dios La oportunidad De vender a florerías Entonces Es Te adaptas A sus necesidades ¿No? Son tonos pasteles Yo quiero puros ositos O yo quiero puros ratones Entonces es Es una gran bendición Están en este mundo Ahorita que dices ratones Bueno no vamos a llamar Al licenciado Porque siempre es el que nos apoya Pero voy a poner El de los ratones ¿Trajiste el de los ratones chiquititos? No No Bueno pues les voy a platicar A ver está este A ver que voy A ver platícame de este Ese es una belleza Es una ratoncita bailarina Que es una reina Este Es una Una felpa Lleva sus suetercitos Sus zapatitos tejidos La corona No tiene calzones Es una bailarina Siempre Siempre es como Es una ratoncita Una bailarina Que es un sueño De todas las niñas Y de las adolescentes También ¿No? Su 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 corona Ajá Porque es una princesa Es una reina Fíjense que Les voy a platicar Que También hace Una ratoncita Pero con sus ratoncitos Ahí chiquitos Todos chiquititos Y Sí Y esa parte También es Como se ve Muy tierno ¿No? Muy tierno Estoy 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 Viendo que Tus muñecos Sí son de tela Pero también Lo fusionas Con lo que es El tejido Así es Sí Yo quería hacer algo diferente Apareció una niña en mi camino Que la verdad Teje hermoso Sí Y lo quise complementar Con lo que yo hago Que sea Para que sea algo diferente Que sea un detalle Pues especial Lo único Exacto Y Pues le doy gracias a Dios Y gracias a ella Y a toda la gente Que me ayuda La verdad es de que Somos un equipo Sin ellas no lo podría concluir Sí Así es Es gente muy valiosa Que se compromete conmigo Que lo hace con ese amor Con esa entrega Entonces Hacemos un buen complemento Les mandamos un saludo A todos A todo el equipo ¿No? A todo el equipo Felicidades a todos ustedes Porque Han hecho Unos hermosos trabajos Y los seguirán haciendo Porque Esto No pasa de moda Así es Siempre hay algo nuevo Siempre En cuestión de telas O tejidos Siempre Siempre Te permite estar Presente Así Exacto Y fíjate que le pones También ese toque Porque dentro De lo que es El logotipo De corazón De melón Y le pone su corazoncito En realidad son dos telas Están fusionadas Esa tela Pues la utilizan Para un vestido Pero yo al verla Tan hermosa La verdad es que Se me ocurrió Para ese Ese osito Y realmente son dos telas Fusionadas Y se ve muy bonito Gracias Parece de maya Y miren Miren que tierno Si es como un raso Con Con tul Sí Sí Ahora Primero empecé Con la ratoncita Pequeña Que mide Treinta centímetros Ajá Esta de aquí La ratoncita Y hoy Hice este Más grandecito Ajá Ratón Miren que hermoso ratón Miren que bonito Ok Su pantalón Está también Tejido Tejido Pero con unos corazoncitos Muy bonitos Que hermoso está A ver Pues Yo estoy súper enamorada De todos sus muñecos Gracias Sí Están hermosos Están padrísimos El tejido Hice ese tamaño Para que lo tenga Un bebé O un niño Que cargue así A su muñequito Porque la pequeña Es más como para Tenerla en tu camita Así sentadita Y esto es para que Lo traigan de batalla Ya sea un niño Una niña Y las manitas Y las manitas De los niños Sí pueden agarrar Los bracitos Sí Sí está pensado Para que Lo puedan traer Su tela Es suave Es suave Y no Pues cualquier niño Se enamoraría Pácil Rápido De licra Gracias Está este Este otrocito Que es de licra Es el que te comentaba Que es para Un traje de baño Pero la idea Era de que Fuera Este Para un bebé Que lo pueda chupar Y que no pase nada Ah Fíjate que sí Y está súper suave No se siente Sí, ligerito Sí, ligerito Excelente Y esa parte también Donde se tiene que cuidar Para quien es Sí, así es Porque hay niños También diabéticos Digo Asmáticos Así es Que no pueden tener Este Peluche Y que la pelucita Que no hace Entonces por eso Aquí hay variedad Manejo Desde algodón Cien por ciento Que lo puede chupar Un bebé Y que no le causa Ningún daño Sí Otro con una textura Suavecita El otro que se vea Más elegante Diferente Especial Dependiendo de la fiesta Que se esté llevando a cabo Sí, el gusto de cada persona Ok Y fíjate que A ver Esta escocesa Es pues más Esta tela Es escocesa Así es Y esta tela Es un poquito Más Más fuerte Más resistente O como Sí ¿Cómo se le llamaría? Es un algodón Pero es más Como para caballero Ah, ok Porque no solo hago Muñequitos para Mujeres o niñas Miren, Lik Sino también para caballero Para caballero ¿Le gusta? Se lo vamos a poner Al licenciado Ahí en su En su Este En su máquina Así es ¿Cómo la ve? ¿Sí? Sí le gustó Entonces, miren Ya te vas a ir con el licenciado ¿Eh? Te portas bien Ay, sí Esa parte de donde A veces hablábamos Con los muñecos Sí Era bonito Porque Pues era una inocencia Total ¿No? Ahora Pues les voy a decir Que no pasa de moda Porque la niñez No debe de De irse de nosotros Y seguimos con Con lo que son los muñecos ¿No? Así es A mí A mí esa parte Ya te vas con el licenciado Así es que te dejamos aquí apartado Muy bueno Pero hay para hombres Para niños Para mujeres Para bebés Para quinceañeras Bueno, para todo Sí, para todo Porque siempre hay para todo Así es Y esa parte de donde Tú dices Bueno, pues ahora Me voy a dedicar A los osos A los muñecos Y todo ¿Qué te ¿Qué te llena? ¿Qué te ¿Qué hace que tú te sientas Como ya satisfecha Por lo que hiciste? ¿O todavía te falta por hacer? Me falta por hacer Esta etapa De De haber realizado Los osos Ratoncitos Conejos Me permitió darme cuenta Que si tú sueñas Y vas tras él Lo logras Exacto Una persona me decía Tú pídele a Dios Lo que tú quieres Dile ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y Y vas a encontrar Si vas tú Tras de él Las puertas Se te abren Te presentan las personas Indicadas Y te das cuenta Que puedes continuar Ahora es el momento De Continuar Y de renovar Con el Con el gusto Y el sueño Que tengo Que es la lencería Entonces estoy Trabajando Sobre unos Bodys Camiseta Y pantaleta Y primero Dios Este Vamos ya Ya voy a concluir En eso Ok Bueno pues entonces Cuando tengas tu lencería Y todo lo que Te gusta también Así es Aquí está Aquí estamos Gracias Para mostrarlo Gracias Y para Darte todos esos Éxitos Porque ahorita Es un éxito Total Gracias Gracias a Dios Y eso es Eso es muy bonito Y el que El encontrarte También para mí Ha sido Bello Padrísimo Porque todavía Hay quienes Les gusta Todavía vivimos En eso En ese momento De sentir Que todavía Hay quienes Les gustaría Tener un muñeco Que no se pierda Esa Esa Niñez Ese sentir Hacia Lo que nos gusta Así es Como te comento El El realizar Cada muñeco Yo lo abrazo Lo apapache Ay qué bonito Qué bonito quedó Qué bonita esta tela Qué bonita combinación Lo disfruto Sí Lo disfruto Y entonces En ese momento Dejas de trabajar Y te conviertes En hacer algo Que te apasiona Exacto Y que a la vez Te bendice Sí Porque eso es un trabajo ¿No? Sí Es un trabajo Que lo haces Con gusto Así es Y nadie te está Ahí repimiendo Que no lo hagas O por qué lo haces O no Nada Cuando se hace Con todo el amor Con todo el gusto No hombre Se siente En los muñecos Se sienten En lo que ustedes hagan Y esto es para Para todos Hagan Lo que más les gusta Lo que más Sientan ¿No? Así es Y lo que Estás buscando Lo encuentras Lo encuentras En tu camino Se presentan Las personas Indicadas Que haces Ese equipo Como mencionaba Hace un momento Ellas ven El compromiso Que tú tienes El de Que cuidas detalles Y ellas Se comprometen También Entonces Es cuando dices Somos un equipo ¿No? Tú das la cara Pero bueno Detrás hubo Quien lo tejió Quien lo cortó Quien lo rellenó Y es hermoso Haces un equipo Haces un verdadero equipo Y aparte Le doy gracias a Dios Porque Antes de iniciar esto Y antes de De lo de la lencería Yo le pedí a Dios Que me diera la bendición De De un talento Y que a su vez Pudiera generar Fuentes de empleo Ok Porque Eso va dirigido También pues La mayoría Que me ayuda Son amas de casa Ok Entonces La ama De casa A mí me han tocado Unas personas responsables Porque ellas verán En qué momento lo hacen Pero ellas me cumplen O cumplen con el trabajo Sí Y a la vez No descuidan a la familia Y también se dan cuenta Que ellas pueden aportar A su hogar Sin tener que salir de casa Ah ok Perfecto Entonces Eso para mí es bien importante Que no Que no descuiden a su familia Porque finalmente Si tú estás trabajando Si estás haciendo algo Es por y para tu familia Exacto Entonces El no ponerla en riesgo Y estar al pendiente De ellos Pienso que es una gran bendición Y te das cuenta Que puedes Exacto Sí Es el apoyar A familias Así es Sí Fíjate Es un compromiso Muy fuerte El que ellas también tienen Para entregar bien Los trabajos Así es Y que los resultados Sean estos Sí Así es Es gente comprometida Es gente trabajadora Tienen también la oportunidad De darse cuenta Que ellas pueden Sí Así es Y que no Bueno en este caso No fue necesario Que tuvieran que tener una carrera Porque tienen una habilidad Y entregan también su corazón Y su alma Así es En su trabajo Exacto Y la verdad es que Que es bello Es de gran bendición Fíjate que lo dices bien Porque hay quienes No aprendieron A hacer X ¿No? Y aquí es Sabes agarrar una aguja Un hilo Unas tijeras Sabes hacer un corte Sabes rellenar Sabes esto Entonces es una gran bendición Y ese es un don también Sí Porque no sabes O sea no tienes un oficio Ni una profesión Este es un oficio ¿No? Así es También algo bien importante Es que Le das la oportunidad A la persona Que lo está cociendo Que lo está confeccionando Que lo está rellenando El escuchar Porque ya también te aporta ideas Sí Así es No mira le puedes hacer así Mira que si le hacemos así Se facilita Es armonioso Lo que uno hace Y de gran valor Lo que también la persona Que lo está cociendo Aporta a ti ¿No? Entonces es un complemento Y son muy Muy importantes Muy valiosas Sus opiniones Entonces la verdad Puedo decir que tengo Un buen equipo Un gran equipo Y que yo también Les doy las gracias A ellas Porque me ayudan A llevar el producto final Sí Y bien hecho Muy bonito Dice Lupis Loren Que nos está viendo Nos manda saludos Lupis Loren Oscar Asensio También nos está viendo Saludos a Oscar Sandy PG Dice hola 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 Sandy Saludos Gracias Gracias por su tiempo Oscar Asensio Dice hola Chofis Saludos desde Tepeji Eres la mejor Saludos a tu invitada Gracias Y a todos los que nos escuchan Y ven tu canal Besos Gracias Oscar Saludos a todos A todo el trabajo Que nos están escuchando Es para todos Que ya saben que a veces No suelo soltar besos Pero bueno Besos para todos Y Lupis Loren Dice wow Qué bonitos Verdad que sí Lupis Muchas gracias No están hermosos Lupita Peña Nos está viendo también Saludos Lupita Peña Saludos Lupita Muchas gracias Dice Kendra Diamante Qué hermosa mi tía Bombón Y también sus peluches Muchas gracias Mira tu sobrina Qué linda Sí El hecho de que Te vayan conociendo Y vayan viendo Que Qué les gustaría regalar Para qué persona Hay una niña Que se llama Azul La Abigail Y regalarle Un ratoncito Con su suetercito azul Y su cuerpo azul No hombre Estaba fascinada Esa parte donde Les ves la alegría A los niños A las niñas Recibir un muñeco Y hasta las personas Adultas Porque a una persona Adulta También se le regaló Un ratoncito Y No hombre Abrazándolo Como si fuera Un niño chiquito Y yo digo Ay Me abrazo Pero es bonito Verle la carita Alegre ¿No? Sí Sí Es un bonito detalle Aparte Esto te permite Como personalizar Lo que le gusta A la otra persona ¿No? Porque también hago Ratoncitos Abuelito Abuelita Ajá Conforme Hago Este ratoncito Médico Que chef Que policía Ajá Sí Los puedes personalizar Entonces siempre es como Un detalle más especial Así es Exacto Y en dónde te pueden Este Localizar A ver Pásanos el teléfono Tu teléfono Mi teléfono es 55 62 44 40 30 Otra vez Repite Porque luego a veces No les damos Tiempo de De encontrar un lápiz Y un papel Sí, ¿verdad? Es 55 62 44 40 30 Ok Ya ahí en ese teléfono Pueden localizar a nuestra amiga Yvonne Donde ustedes pueden pedir Sus Este Sus muñecos Por Instagram también O Instagram ¿Cuál es el Instagram? Tu corazón de melón 74 Tu corazón de melón 74 74 74 Ahí Alguien me mandó un mensaje Y me dice Oye, ¿vas a tener a esta chica? Le digo Sí ¿Por qué? Me dice Es que ya busqué en Instagram Y dice Corazón de melón Porque en la invitación del flyer No se puso tú Entonces le digo Ay, mira, ¿qué crees que pasa esto? Y ya le dimos bien el Instagram Y en el Instagram Aparecen todas las fotografías De todos tus trabajos Donde se puede ver Qué es lo que les gustaría ¿No? Y que si la persona que está interesada También tiene alguna opinión Alguna observación O quisiera con X arreglo Tú lo haces Así se le puede hacer Ok Dice Tam Tam Hola, bombón Tu familia Contreras está contigo Ándele, pues Tam Tam dice Felicidades, bombón ¿Tienes un bombón? Sí Ay, qué rico Ay, mira Dice él Alemi Alemi Méndez Espino Felicidades, bombón Qué bueno Para que muchas personas Conozcan tu trabajo Excelente Tu corazón De melón 74 en Instagram Ah, excelente Mira, ya tienes aquí Tu secretaria Sí Mi cuñada Bueno, mi cuñada Mi hermana, mi mamá Todos son parte de esto Porque ellos me han ayudado Ok Mi cuñada empezó conmigo Sí No, no, no Cortábamos en un espacio Sí Pero siempre ha estado dispuesta Sí Me ha ayudado Y ahí echándome a porras Ella también es parte del equipo Es parte del equipo Muchas felicidades Aparte del equipo Que sí Le han echado Todas las ganas Y Y el ver Que Sí está funcionando Que sí Se está requiriendo Y que les Les augurio Que Van a tener Mucho más ¿Por qué? Porque Esto no pasa de moda Sí Y hacerlos muy diferentes Antes se hacían Les voy a pasar rápido A la historia Que los muñecos Se hacían antes de peluche Antes eran muñecos de peluche Después fue la tela de Dubetina Y posteriormente como han sido los cambios de las telas Esto ha cambiado Antes se rellenaba de guata Antes se rellenaba de 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 Bolas de unicel Bolitas de unicel Se compraban unas salchichas largas Y se rellenaban de unicel Terminabas como arbolito de navidad ¿No? Porque Pues Era dependiendo del Del tipo de relleno ¿No? Con el que se hacía Ahora Pues hay muñecos Sí De tela Que se rellenan de unicel Pero Pregunten Cómo uno termina en la casa No todo lleno de unicel Por la estática No es la electricidad Exacto No es tan sencillo Sí Rellenar un poquito Entonces Todo esto dentro de lo que también Hablamos de la tecnología Ha cambiado mucho ¿Verdad? Así es Sí Y que te facilita las cosas Pero En esto En este De corazón Tu corazón de velón La verdad es de que Usas tus manos Manos Sí O sea, está la tecnología Pero son tus manos Son Tu corazón Tu alma La verdad Sí Así es Exacto Sí Hace muchos Muchos años Me platicaban Que Quienes hacen muñecos Transmitían su alma ¿No? Y tú decías ¿Cómo crees? Y sí A base de los años Hemos encontrado nuevamente A esos muñecos Y Y esos muñecos Se ve que Bueno Han Transmitido Parte de esa alma Porque los han querido Los han cuidado ¿No? Sí Entonces te digo que El abrazar un muñeco Y que Les transfieras tú Tu sentir De tristezas De alegrías Y de emociones Ese es Ese es muy padre Sí Tú entregas amor Entregas amor Y Y pienso yo que así se recibe Porque es una energía Con la que tú haces Este Deseando que a la persona le guste Que sea de su agrado Y yo pienso que así lo recibes Sí Es un lenguaje Sí Es un lenguaje Y muy tierno ¿No? De hecho muy tierno Sí Dice Sergio Contreras Muchas felicidades Por esas manos Y esa mente tan creativa Sí Así es Tienes un alma Muy niña ¿No? O sea Donde Todavía Como Bueno Volvemos a repetir Se crea Así es El que también seas innovadora ¿No? Sí Buscar Más y más cosas El que tengas gente A tu cargo Y que también ellos aporten También ese es otro punto más A su favor Ese hermano mío Él es quien me ayuda Me apoya En ir a comprar los materiales Y ahí está conmigo Es el que te llevas las madrinas Cuando hay que cargar Así es Y el que Es que miren Les voy a decir algo Ahorita ella ya tiene Pues quien le apoye ¿No? Pero cuando no había nadie Uno iba como burro en el metro ¿No? Bueno Sin ofender a los presentes ¿Verdad? Este Sergio Pero El que uno va cargando Para su trabajo Su propio trabajo Es un esfuerzo Muy amplio Donde mucha gente no ve Que detrás de De X muñeco Detrás de lo que ustedes Están vendiendo Hay mucho que Mucho que hablar ¿No? Sí Entonces este Sí Como dicen Te llevas unas madrinas Bien buenas Pero la satisfacción De que ya vendiste Lo que tú estás haciendo No 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 Es muy bonito Es padre La verdad es que sí Aparte porque Aparte de que lo compartes Y muchos Reciben esa bendición ¿No? Tienen la oportunidad De que más Gente Se beneficie Y que reciba la bendición De lo De lo que se hace Es un equipo Como yo te comento La verdad es que Mi familia está Ahí Todos De una manera De otra Sí Pero están siempre presente Y ayudándome Sí Así es Aquí Volvemos a hablar De lo que es un equipo Así es Quien hace Quien corta Quien cose Quien rellena Quien pone ojos Quien esto Pues es un gran equipo A quienes Bueno pues nada más Están solos Y pues tengan La Como se puede decir Que confíen En ustedes Cuando estén Realizando Algo Así es ¿Qué podemos decirles A aquellas personas Que están Emprendiendo Y que No se sienten Capaces O sea ¿Cuál sería El empuje? Que se atrevan Que crean En ellos Que sí se puede Que sí se puede Que Pienso yo Que es uno Quien se limita Pero que se den la oportunidad Así El sueño más Grande Que te puedas imaginar Y que no lo dudes O sea Que Que no hay límites Que no hay límites Sabemos que En Tecama Hay mucha artesanía Este es un arte Este es una artesanía Y en Tecama Tenemos Muchos Muchas Gentes Que hacen Trabajos artesanales Y que Pues Les da pena Se nos esconde Por X Que de repente Sí, ¿verdad? Hablamos de que Hacienda andan Siempre anda por todos lados Pero pues Cuando no se hace Por mucho Bueno, pues Ahí ya Nos hacemos los locos Y no pasa nada Pero Si conocen Ustedes también Quien haga Trabajos artesanales Invítenlos Porque Tu Voz Merece un espacio También puede estar aquí Platicándonos Acerca de sus trabajos De sus logros De su satisfacción De decir Yo pude Yo lo logré Y también Ustedes pueden ¿Verdad? Este Ivón En que No se limiten Mucha gente dice Es que A lo mejor No le gusta Es que A lo mejor No se vende Es que No, no No conozcas Es que Tú dices Lo voy a lograr Lo voy a poder Yo sé Que Que soy Capaz de esto Y de muchas cosas más Ay, me encanta Empujar a la gente ¿Verdad? Pero a ver ¿Qué me empuja a mí? Pues yo solita Porque ya saben que Bueno, a mí me encanta Todo esto De 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 estar rodeada De gente Emprendedora De gente Capaz Y de que Se esfuerzan Para Para ser mejores Cada día Así es Lo más importante Es de que No te des por vencido Exacto Y de que No estás solo Cuando Pienso que Cuando decides Hacer algo Las personas Se van presentando En tu camino Cuando es el momento Cuando es el tiempo Nunca es tarde Nunca es tarde La verdad Es de que No nos deberíamos De De dirigir Porque ya tienes Tantos años No Ni la edad Te debe de limitar Así es Ni Nada Nada Y fíjense que si El estar Empujando O insistiendo También eso Nos Nos lleva A A seguir Trabajando Me Recuerdo Bien Que Pues Vi a los muñecos Y les voy a platicar Esa anécdota Vi a los muñecos Que una chica Traía unos muñecos Así grandes Pero fue en diciembre Y estaban súper brillosos Estaban muy bonitos Y de repente Dije Ay pues voy a invitarla Para que Para que esté en mi programa Pero nada que ver No Pues no No se pudo En aquella ocasión De diciembre Y dije Bueno pues no pasa nada Algún día Va a estar en mi programa Y de repente Pues veo que Estaba un muñeco En cierto lugar Y dije Wow Allí están Otra vez Sobre de ellos Y ahí voy otra vez A dejarle mi teléfono Y la sorpresa Tan grande Fue que Que me habla Ivonne Y me dice Hola que tal Soy de los muñecos Y No 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 Sobre de ella ¿No? Y eso me encanta De insistir De que no dejar Que pase Por desapercibido Porque Pues es un trabajo Artesanal Y que Que la gente Conozca Que Que A nuestro alrededor Aquí están No están en Europa No están en África No están en Asia Están aquí en México Y Pues apoyemos A la artesanía Mexicana Donde Hay veces Han llegado A llevarse Todos nuestros trabajos A otro lugar Y los venden Como de veras No se vale Entonces Apoyemos A nuestros Artesanos Apoyemos Que Que los tenemos Aquí a la vuelta ¿Cierto o no Ivonne? Sí Sí, sí La verdad es de que Como tú lo comentas Hay gente Que tiene mucho talento Y sí Se merece una oportunidad Sí Y que Y que Se ha valorado su trabajo Exacto Porque Hay veces que Queremos minimizar El costo De Oye De sus trabajos ¿Y cuánto es lo menos? ¿Cómo que cuánto es lo menos? O sea No me vengas A decir algo así ¿No? Me estás ofendiendo Me estás Dañando ¿Por qué? Porque me costó Ir por la tela Este Darle la cocida El tiempo El tiempo Los servicios La persona que está vendiendo También tiene que hacer Cuentas Al que lo realiza Entonces ¿Qué se está llevando Esa persona? Bueno Bueno En este caso Tenemos que tener Parte de consideración Que esa persona Que los está vendiendo En la calle Se está llevando Unas madrinas Bien buenas Con el sol Con el agua Cuando está lloviendo Y ellos tienen que buscar Pues como dicen La papa ¿No? Para comer Entonces por favor Si valoramos Cierto trabajo Pues cómprenlo Y si tú Unos Cuantos pesitos Llegas a tener Pues entonces Apoya a esa persona Que los está vendiendo Tampoco decimos Que Que Hacemos el dinero ¿No? Pero Que sí valoramos Esos grandes trabajos Que llegan a hacer Los artesanos ¿Verdad? Así es ¿Tiene Tiene Más que Valor Monetario Lleva Lleva mucho trabajo detrás ¿No? Muchos sueños Porque La persona que está Haciendo Su artesanía Es Para alimentar A su familia Y es un gran trabajo Y eso Eso merece Que sea Que sea pagado ¿No? Que no Que no sea minimizado Sí, así es Porque Pues también Si nosotros Ayudamos A A todo ese artesano Lo impulsamos A que continúe A que no se limite Si no que diga Ah, eso funcionó Esto gustó Y vas por más cosas Buscando más cosas Sí, así es Y que sí es importante Ayudarnos entre nosotros Porque Se llevan una artesanía De aquí Y porque no tengo un detalle Y se lo ponen allá Y ya lo dan al triple Pero a ti te le quieren sacar Lo más barato que se pueda Claro Y no, no es así Necesitamos apoyarnos Entre nosotros mismos Sí Valorar Y pagar un precio justo Por lo que Se está realizando Sí, así es Exacto Por lo que se está ofreciendo Sí, porque Las cosas no se regalan Así es Y no por eso También tú lo vas a regalar ¿No? Sí Te estás llevando un trabajo Un tiempo Que también se debe de valorar ¿No? Así es Dice, dice Mauricio Asensio Que nos está viendo también Saludos Gracias Ah, Querétaro Mauricio es de Querétaro Saludos Gracias por su Por su tiempo Por su tiempo Maggie Espino Dice Felicidades Bombón Te mereces esto Y más ¿Verdad que sí? Gracias Se estaba escondiendo Pero miren Fíjese que no Gracias Ya la pusimos A flote Y ya la estamos presentando Aquí en Gamma Radio Porque tu voz Merece un espacio Aquí está con Todos sus bellos Muñecos Que luego dice No, ay Yo me voy a quedar Con este conejito Y yo me voy a quedar Con este ratoncito No, no, no Yo creo que si vemos Más de la gama Que tiene Nos vamos a quedar Con todos ellos Porque Que sí se enamora Uno Completamente ¿No? Gracias Maggie Espino Ella También es parte Del equipo Ayudándome Apoyándome La gente No ha limitado Su tiempo Por apoyarme Por Por permitirme Que yo cumpla Con el trabajo La verdad Que gracias A todos ellos Gracias a todos ellos Es cierto Son un gran equipo Y el poner La lista De todos ellos De veras Que son muchos Pero sí Me platicabas De ellos Y gracias A ustedes Muchachos Como equipo Han logrado Un buen trabajo Con grandes éxitos Y que sigan Estos éxitos Con ustedes Y que para 15 años Primera comunión Bodas Tengan ustedes Más trabajo ¿No? Que eso es lo que se busca Y dentro de Bueno, yo estoy así Como que otro paso Hacia más allá Dentro de lo que es La lencería ¿Qué vas a sacar? O sea, brasieres O pantaletas O qué Voy a sacar Bodies Pantaleta Y Camiseta Y pantaleta Todos estos Estos diseños Van a ser En algodón Licra Algodón Si uno Utiliza En las pantaletas De otros colores Ya llevan un proceso Un químico Y hace daño A la parte íntima Y hace daño A tu cuerpo Entonces yo estoy Apostando por algo Más natural Y que sea cómodo A la vez Y este Y que pues Sea del agrado De las personas Haciendo las tallas Correctas Diseños Bonitos Y que se puedan utilizar Todo el año La ventaja De la tela De algodón Es que tú Una prenda La puedes usar Todo el año En tiempo de calor O frío Ok Entonces Pues la idea Es esa Para todo el año Para toda ocasión Bueno mira Que reciban la frescura Mientras que no los hagas De hilo dental Todo está perfecto No digo dental No sé por qué lo dicen dental Pero No, 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 no Licenciado Nada que ver He visto también Bueno, sí he visto Señores que usan Sus hilos dental Digo, oh Dios ¿No? Qué ahorcamiento Pero en fin Cada quien lo usa A su manera Pero Es dependiendo De cómo Uno los vaya A realizar Y para quienes Personas ¿No? Así es Porque Bueno, se ha visto De muchas formas De diferentes estilos Y hay para diferentes tipos De personas ¿No? Sí Y bueno, yo no soy De ese tipo de personas De los silitos Porque nada que Bueno, también he visto Personas que también Son gorditas Y que les gusta ¿No? Pero bueno, yo no soy De esas personas Así es que Espero que Cuando traigas Esta lencería Bueno, pues Nos invites A que estemos Y que los podamos Mostrar aquí ¿No? Primero Dios Primeramente Dios Que así sea Y que Todo el equipo De los muñecos Continúen trabajando Contigo Porque Es un trabajo Sí, laborioso Imagínense El tiempo ¿Cuánto tiempo Se lleva Para realizar Un suéter Como este? Miren El suéter De este oso Bien hechicito Derecho Revés Hecho a mano Entonces Imagínense Su Su corazoncito Este Ay, me encanta Me encanta La chica Que hace los corazoncitos Muchas felicidades Porque me encantan Sus corazones ¿Cuánto tiempo? Son tres días ¿Tres días? ¿Se lo he hecho en tres días? En tres días Así es ¿Cómo crees? Guau Muchas felicidades Quien teje Qué bonito Lo teje es muy bonito El 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 estambre Que ocupan Está Está padre Un color pastel Tierno Que Les digo Yo me enamoro No es fácil A veces Ya te Ya te cortaste Te decía Ya te picaste Es que de repente Estás cosiendo Y ya te enterraste La aguja En el dedo Gordo Porque a mí me pasó Una vez Queriendo terminar Mucho trabajo Me enterré La aguja En la máquina Y son también Gracias a Dios Hasta ahorita No me ha pasado No, no te ha pasado nada A ver si la ponen A coser a ella Para que sienta Porque sí Son gajes Pero sí Este Esta niña que teje Me comentó Que como me ha salido Unos detalles Muy pequeñitos Sí Una aguja muy delgada Sí Y dice Se ha enterrado Que apenas se alcanza A ver un puntito Pero dice En una semana Yo no puedo hacer nada Hasta que va sanando Se lastiman Las venitas Fíjate Con que te lastimes Una venita Con ese ya te queda El dedo Que te está punce Y punce Sí Y es un puntito Que no se No se nota Pero me dice Así Aunque no se ve nada Tarda una semana Para poder volver a tejer Sí Así es Son detalles En que a veces Dice a veces Este muñeco Se llevó un dedo ¿No? Este muñeco Se llevó Luego de repente Se te caen las tijeras Y quieres cerrar las piernas Y ¡ay! Ya te enterraste De las tijeras No No Los piquetes Los piquetes Son gajes Del oficio Donde también A veces Este Se lleva Accidentes Que Bueno A veces No los tenemos contemplados Y que ya sabemos Que puede pasar Pero que tenemos Que tener esa precaución ¿No? Así es Es parte Sí Es parte ¿Verdad? Y Como ustedes han visto Pues llenamos Lo que es la mesa De muñecos Que todavía nos hicieron falta Porque le digo Oye Todavía te hace falta El de los osos brillosos Y todo Pero pues es una gran gama De muñecos ¿No? Así es Y dependiendo Como te los pidan Sí Que esa es otra De las ventajas Así es Sí Como te comentaba Por ejemplo Para los bebés Y para un bebé Que sea alérgico Se puede hacer De algodón Donde lo va a chupar El bebé Y se lo va a llevar A la boca Y no le va a pasar nada No suelta ninguna pelucita El escocés Para Para los hombres Un calientito Para la niña Ya más grandecita Y que lo quiera abrazar Y tener Ahí con ella No les he presentado El conejito Se las voy a presentar Tiene una tela Súper Súper Suavecita Tú habla de esa Ahorita no recuerdo El nombre de esa tela Pero es muy suavecito Que es especial También para bebé Y que se puede Utilizar Para una ocasión especial También Si quisieran Miren Qué bonito Su vestido Pero la tela Está súper suavecita Es que no recuerdo Ahorita el nombre Pero es Especialmente para bebé Que lo puede igual chupar Y no le va a soltar Ninguna felpita Y está ligerito A la vez también Para que Para que no le pese La tela Yo Bueno Parece como Dubetina ¿No? ¿Pero es felpa? No, no es felpa No, no es una felpa De momento Se me fue el nombre Bueno, por favor Aquellas que Que soplenle Díganle Qué tipo de tela es Porque Sí es una tela Suavecita Demasiado suave Que le agarras La oreja Y ya puedes cargarla Con todo Y orejas Nada más ¿No? Está muy bonita A mí me encanta Yo creo que Sí, yo era de esas personas Que tenía todas sus muñecas A un lado de mi cama Yo me dormía Con todas las muñecas Sin el miedo A que se me levantaran A medianoche No, nada que ver Yo me acostaba Con todos mis muñecos Y yo nací Con esa parte De hacer muñecos De peluche Hacer muñecos De tela Y eso Sigo estando Ya grande Nada más digo grande Porque no estoy vieja Nada que ver Pero Seguimos con ese sentir De niño Todavía tengo esa niña Que Que me gusta Tocar un muñeco Y sentirlo Sí, es espíritu De niño Espíritu de niño Es Es muy cierto Dice Yasmín Espino Felicidades al programa Y a Ivonne Contreras Excelente entrevista Y excelente trabajo El que realiza Ivonne Siempre acertada En los diseños Y en el cariño Que le pone a su profesión Es cierto Yasmín Es muy cierto Y que creen Que cuando la conocí En el momento Que desde Bueno, no nos conocíamos Pero nos quedamos A ver Para Para ver Qué es lo que íbamos A mostrar Ella tiene Un carisma O sea Ella tiene Ya su carisma Su personalidad Así como Es muy tierna Es muy linda Y yo digo Ay, qué bonito Yo no tengo hermanas Ya adopté una Porque Ella es muy tierna Y sí Así es Se transmite En cada uno De sus muñecos Y eso Hasta dónde Te va a llevar O sea Yo digo Esto es lencería ¿No? Sí Pero ¿Lo vas a dejar? ¿O se lo vas a dejar Al equipo? Y ahora el equipo Sigue trabajando ¿No? No, la verdad es que no Voy a continuar con esto Me encanta Es una manera De expresarte De lo que tú eres De quién eres Sí, de quién eres En cada uno de ellos No, voy a continuar Con esto Me encanta Ok Y en un momento dado Que en otro estado De la república Les guste Para sus empresarios O para sus clientes Que te pidan Lo hacemos Lo hacemos No decir no No, no, no La cantidad que pidan Estamos preparados Para hacerla Ah, perfecto Y esa parte también Es buena, ¿no? Así es Lo que venga Vámonos A seguirlo haciendo Sí, sí, sí La familia está grande El equipo está grande Y se puede hacer Sí, ya ve como si es A veces mi parentela Porque yo soy Contreras Le digo Y es muy cierto Mientras que el equipo Que también sigue siendo La familia Así es Está unida Y están en apoyo mutuo Vale mucho la pena Y cuenta mucho ¿No? Sí Que se vayan apoyando Unos a otros Esa es una de las Grandes ventajas Y eso es bonito Felicidades a toda La familia Contreras Porque de veras Lo han hecho Muy bien Y bonito Y también Invitamos A esas grandes Empresas Que si quieren Regalarles A sus proveedores A sus clientes Pues adelante Aquí está Corazón de Melón Que les va A ayudar Y apoyar En lo que son Sus necesidades Grande Pequeño Chiquito O les digo Que son unos ratoncitos Así de ¿Cuántos centímetros serían? Son seis Tenemos de seis centímetros Diez centímetros Y luego ya viene El ratoncito De treinta centímetros Cincuenta centímetros Un metro Uno sesenta Uno sesenta Ya ven Les digo que tienes De muchos Este Muchos Varios tamaños También se pueden personalizar Si Si hay una empresa Una escuela Quisiera personalizar Se pueden hacer también Porque también Porque también tengo una hermana Que hace ese trabajo Vamos a invitar a la hermana A la hermana creativa también ¿Cómo se llama? Tere Contreras Tere Tere te invitamos Para que quedemos de acuerdo Que día vienes Y nos muestras todos También tus trabajos Y ella Este Tiene su página De Tam Tam Porque ella hace Dulces artesanales Ah ok Que no Que no llevan azúcar Sino son de frutos Y están muy ricos Ah perfecto Muy muy ricos Bueno Tam Tam ya sabes Estás invitado Para que Este con nosotros Así es Y nos Nos platiquen Acerca de De su trabajo ¿No? Así es Te iba a hacer Otra otra pregunta Que Estabas Comentando Acerca de los tamaños De los muñecos Y Híjole Porque se me fue el avión Hombre Ya ven Yo creo que no desayuné No 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 hemos desayunado Nos vamos a desayunar Tengo un otro hermano Sí Que se llama Jorge Contreras Que es equipo Con mi hermana Tere Y bueno Igual con toda la familia Mi hermana Liliana Sergio Jaime Todos involucrados En mi papá ¿Cuántos fueron hoy? Somos nueve hermanos Oh Somos nueve hermanos Y nueve nietos Tienen Pero también ellos participan Tu mami no tenía televisión Oye que bárbaros De veras Nueve hijos Pero le encantó La familia grande Igual que mi papá Sí eran de los grandes Ajá Así es Entonces Mi hermano hace cosas Hermosas 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 Tiene su página Ok Que se llama Rocky Decoración Él no estudió nada ¿Verdad que vamos a irnos a visitar? Mejor nosotros vamos con ellos Y ya que nos vayan presentándolo con uno ¿No? No Qué bárbaros Ajá Él no estudió carpintería Pero hace cosas hermosas Su página tiene cosas hermosas Hermosas Pues también Digo Pintan y todo Y mi mamá También este Nos ha apoyado a todos A todos Que a pintar Que a mí a rellenar Que a mi otra hermana A hacer otra cosa En todo Mamá Muy inteligente Y pues que Dios la bendiga siempre Sí Bueno Gracias a Dios Tuviste una gran madre Así es Donde Supo llevar a sus hijos A ciertos A muchos extremos Porque no se quedaron ahí plantados Sino que han sabido salir adelante Y fue el empuje A que ustedes pueden Ustedes lo logran Y vámonos mis hijitos Para adelante Así es Y eso es lo bonito En compañía de mi papá En compañía de mi papá Mi papá tiene 80 años Pero es un hombre guerrero Que no se da por vencido Sigue trabajando Sí Con otro de mis hermanos Y pues siempre nos demuestra Que se pueden hacer las cosas Él no 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 se detiene Le busca el teléfono La tablet Que la Le encanta la música Pero siempre está activo Siempre aprendiendo No Y son de esos señores De antes Donde No se estaban No se están en paz Les gusta hacer trabajadores Y eso también Es el ejemplo Con los hijos Hablábamos anteriormente Que nosotros los papás Somos el ejemplo A seguir de esos hijos Donde ¿Cómo le voy a enseñar? Bueno Pues con el ejemplo Ellos trabajando Ellos emprendiendo Y los hijos también ¿No? Así es Y en este caso Toda tu familia Son de grandes emprendedores Sí Y eso Es el ejemplo A seguir con los demás Con los nietos Con los sobrinos Con sus hijos Con sus hijos Y eso Esto es Esto es padre ¿No? Vamos a invitar a tus hermanos Vamos a hacer una agenda Completa completa De personajes Emprendedores Donde Hay mucha artesanía Volvemos a repetir Así es En Tecama Hay mucha artesanía Solo que Hay que Empujarla Invitarlos A que Los conozcan A que Que sepamos Que si Si existen Si hay Así es Si de repente En algunos lugares Han cerrado Lo que son bazares Lo que son ferias Por ciertas circunstancias Pero Que En un momento Ustedes también Ya pueden Emprender O salir A mostrar Todos sus trabajos Así es Mientras tanto Nosotros Seguimos invitándolos Seguimos conociendo Y Seguimos Haciéndonos De De cada uno De ellos Porque No deja uno De conocer Todos los días Algo Así es De conocer De aprender Voy a tocar El tema De mi hermana Liliana Que es Quien ella Empezó Con todo esto Que ella es Creaciones Lilis Ella es Muy creativa Hace cosas Hermosas Ojalá Y quisiera Venir Porque es Venosa Y no le gusta Pero vale la pena También escucharla Pero vale la pena También Porque Escuchar Porque ella Ella ha batallado Ha luchado No se ha dado Por vencida Y Y pues Ese trabajo También lo está Haciendo con sus Niñas Tiene tres Niñas Y valdría la pena Que también Ella compartiera Pero a ver Que dice Ojalá 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 Que nos des Esa oportunidad Me des Esa oportunidad De primero Conocerte No Primero Charlar Así algo Ameno Padre Y ya Posteriormente Vamos a ver No No decimos Sí Sino decimos Vamos a ver No pasa nada Porque Ese parte A mí me encanta Primero Vamos a ver A ver Qué funciona Ella tiene Una gran historia También importante Que contar Ojalá Y la quiera compartir Ojalá Lo quiera compartir Porque Sabes Que es muy cierto Las caídas Y las experiencias Son las que también Nos hacen Ver Que nosotros Somos capaces De hacer ¿No? Pienso que también Es importante Cuando alguien Te comparte Cómo inició Porque No Siempre va a haber Alguien que va A prestar un oído Y que Y que eso Que tú compartas Le va a llegar Y la va a hacer O la va a inspirar A que A que continúe A que lo haga Que se atreva Ajá Porque Bueno Te voy a decir No hay quien te diga No puedes Así es ¿No? O sea Sí la va a ver Pero dentro de ti Es No existe Quien te dice No puedes No eres capaz No lo vas a lograr No Este Pues No tienes con qué O sea Hay quienes Te ponen Peras y manzanas Y piedras En el camino Pero Pero Ahí va el pero Eso depende de ti Eso depende de ti Ah pues esta piedra Para afuera Ah es Que me dijo que no Pues lo siento mucho Pero yo sí puedo Y que me dijo que No se va a poder Sí se puede Todo se puede Solamente es decisión tuya La que vale La que cuenta Y si no puedes De este lado Puedes del otro lado Pero El hecho es De que hagas Lo que a ti Te gusta Lo que a la gente le gusta Si no A ti te gusta ¿Cierto o no Ivonne? Así es Cuando te gusta Se te Se te van abriendo Las puertas Va llegando La gente indicada Y eso te permite Como que inspirar A otras personas Pienso que sí Es importante Que la gente comparta Para que diga Ah sí se puede Y te atrevas Y que Pues te inspire A hacer lo que Lo que quieres hacer Ajá Que no hay límites Sí así No hay límites Así es No hay peros En tu cabecita Donde dicen No puedes ¿Cómo no? Ay a mí no me digas No me digas Que no puedo Porque ahorita Más me insisto ¿No? Sí así es Más te aferras Y que mi idea Así la tengo Y así la quiero hacer Hay veces que Puedes pensar tú Ay si esto Fue un error Me equivoqué Y a veces Es el hip ¿No? El que te hace Nada más el cambio Así es que hizo La diferencia Lo que tú creíste Que era un error Es lo que te Saca flota Y dices Ay esto es esto ¿No? Y de hecho ¿Qué crees? Que te voy a decir algo Que cuando tú Estás realizando Y te equivocaste En esto Pero tú dices Ay bueno Lo voy a dejar Porque por algo ¿No? No pasa nada Y de repente Oye ya le gustó A fulano de tal Y tú dices Pero si Ay me equivoqué O lo hice diferente ¿No? Tú tienes tu idea Y de repente Ese día ya no se pudo Porque te faltó La tela Te faltó La pasta O te faltó X Y tú dices Bueno ya no tengo Para esto Pero ni modo Ahora lo voy a entregar De esta manera O lo voy a vender O lo voy a mostrar Y de repente Fum ¿No? Ya se vendió Y tú dices Guau Yo pensé que no se iba a vender ¿No? Sí Es el gusto de cada persona Así es Sí Lo importante es que Que hagas lo que te gusta Sí Yo hago lo que me gusta No sabes cómo me ha ido Me ha ido re bien Pero porque Lo hacemos de corazón Lo hacemos este Con ese entusiasmo Lo hacemos Que Que nosotros quedemos A gusto Así es ¿No? Que primero te tiene que gustar a ti Para que Ese Ese lenguaje sin palabras La gente lo reciba Lo reciba Así es Ay sí Yo recibí tu oso Pero bien lindo Bien tierno Bien Y esa parte Donde dice uno Este Me quedo con el gusto De que Les gustó El cliente se fue Con esa satisfacción De que Compró algo Bonito ¿No? Que le haya agradado De calidad Con calidad Porque así también hablamos de calidad Así es No es una tela No es una tela roída No es una tela Que se abra muy rápido No es una tela Que No, no, no Todo tejido Deberían de ver Los zapatitos De la bailarina Están tejidos A gancho Pero con una Bueno, con un gancho Muy Muy delgadito ¿No? Donde estás tejiendo Y casi El gancho Te lo entierras En la uña Porque está muy delgadito Entonces El 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 zapatito De la De la ratoncita Está muy finito Entonces Ahí es donde nosotros También Quienes Bueno Conocemos lo que es Un tejido A gancho Sabemos la calidad Con el que se Se trabajó Entonces Quienes Hay quienes Conocen Lo que es Este trabajo Y bueno Si Habemos Quienes Escaneamos Escaneamos Un muñeco Y decimos Lo vale Si lo vale La calidad Está Excelente Y vale Mucho La pena Y Conocer Quien lo realiza Pues también Es mucho Más Amplio Por favor Si conocen Algún artesano Invítenlo A estar con nosotros En Gamar Radio Y porque tu voz Merece un espacio Que se haga Ver Que se conozca Para que Nosotros En un momento dado Necesitemos Y vayamos ¿Cierto o no? Así es Es importante Que Igual Y que si la persona No se anima Alguien Alguien La La anime O alguien La encuentre Sí Bueno pues yo Ya encontré A todos los Contreras Así es que Bueno no voy a decir Persínense Pero Ya tengan listos Todos sus trabajos Porque Si A mí me encanta Ver Me encanta Observar Me encanta Ir a Este A conocer Todos sus trabajos Que Eso es lo Eso es lo bonito Eso es lo padre Y Y que Sigamos Conociendo Más trabajos Pues eso Eso es Lo Lo padre Tú todos los Todos los osos Los rellenas De Nada más De un De ¿Cómo se puede decir? O sea nada más Hay un solo relleno Sí así es Con un solo relleno Con un solo relleno Ese es el que Este Ahorita Me funciona Para Para darle ese punch Que no se sienta duro Y que le dé Y que a la vez Este ligero Porque si utilizas Otro material De Para rellenar Los hace muy pesados Entonces aquí la idea Es de que Este ligerito Que le ayude a dar forma Entonces Es uno solo Y fíjate que te voy a platicar Que también En aquellas épocas El relleno Era lo que era La guata Esto es una fibra Donde se separaba Y se iba rellenando ¿No? Algunos muñecos En aquellas épocas Quedaban todos Hechos boludos Y quedaban Boludos Y se veía El relleno Como medio boludo Y al momento De separar Esa fibra Uno respiraba Esa fibra Y se iba A los pulmones Entonces También el conocer Lo que ustedes Están comprando Lo que ustedes Están Llevando a casa Es una calidad De trabajo De material Donde no les va A hacer daño Fíjate Lo que es La tecnología ¿Cómo vamos Avanzando También En cómo Presentarnos En cuanto a los materiales Aquí las prendas Que son tejidas Son Una hilaza 100% algodón Donde no te va No te va a hacer daño Digo En caso de que Un bebé Lo chupara Se lo llevara A la boca No le va a hacer daño Algunas células Tienen poliéster Pero son De buena calidad Ah, ok Perfecto Entonces No te va a causar Ninguna alergia Ah, muy bien Ya ven ¿Cómo les digo? Que poco a poco Uno va conociendo Sus trabajos Y va uno Realizando Con esa calidad Así es Pues los invitamos A que sigan Con Gama Radio Y que Bueno, pues Le damos Las gracias A Ivonne Contreras Diseñadora Y que también Nos va a presentar Después su Gran lencería Primero Está invitada Invitamos también A todos los demás Contreras A que vengan Y nos platican Acerca de sus trabajos Y también Bueno Y felicitamos A todo el gran equipo Así es Felicitamos A todo ese gran Es un complemento Exacto Ese complemento Los felicitamos Y que Gama Radio Está invitando También a aquellos Que quieran estar Como locutores Aquí Pues Vengan Platiquen Hagan su Pruebita Y no pasa nada Los teléfonos Es el 55 63 79 14 26 Y el 55 21 03 57 98 Para que se Comuniquen Con el licenciado Fren Galván Director general De Gama Radio Para que ustedes Vengan y hagan su prueba Y los esperamos Muchas gracias Licenciado Muchas gracias Yvonne Y gracias a todos Ustedes Diviértanse Estuvieron con mil y un Cosas con Muchos office Y Gracias Gracias a Gama Radio Y gracias Sofi Por encontrarme Y por este espacio Gracias a todos Gracias Y pues Sigan disfrutándose De sus vacaciones Y que se encuentren Muy bien Dios los bendiga A todos Saludos Bye Gracias Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes Para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación Y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales Como Gama Radio En Facebook En Instagram Como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación Desde Play Store Creación de spots Publicitarios Y activación comercial Para tu negocio Porque tu voz Merece un espacio Gama Radio Gama Radio Gracias por ver el video.